Silvia Gold y Hugo Sigmund son los responsables del grupo Insur, un conjunto de empresas comprometidas con el desarrollo de proyectos científicos de largo plazo en nuestro país. Los diversos intereses científicos y sociales de Silvia y Hugo los han convertido en referentes en investigación y desarrollo en farmacéutica y biotecnología. Este es su camino en la ciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta desarrollar proyectos, generar conocimiento, incorporar tecnología, generar fuentes de trabajo? ¿Cómo me veo así? Sí, yo creo que te veo muy así y que además son las cosas que nos unen. Nosotros hemos trabajado siempre juntos, o sea que evidentemente las motivaciones y a donde queremos llegar lo compartimos mucho. Yo digo muchas veces que tenemos una diferencia de escalas. Yo creo que a mí me gusta una escala más chica, me siento más cómoda en una escala más chica y creo que Hugo maneja muy bien los emprendimientos de escalas muy grandes. La familia Gold inició su actividad en el sector farmacéutico y bioquímico con la fundación de los laboratorios Similiar. Silvia tuvo sus primeras aproximaciones al mundo científico a través de los relatos de su tío Benjamín. Mi mamá es farmacéutica, mi papá era farmacéutico, este tío mío que fue como un abuelo era bioquímico y farmacéutico también. Cuando le preguntaban a él por qué le gustaba la química, él decía porque me deja saber, porque es de un color una mariposa, ¿no? Y este, claro, para una nena chica era muy poético. Es cierto que, por eso yo te decía que es un modo de responder las preguntas, la ciencia, digamos, es un modo de entender que la respuesta todo está en la ciencia. Algunas la sabe ya, algunas todavía habrá que buscarlos, pero es entender que ese es el camino para tener las respuestas. Y yo creo que en eso, así, el color de las mariposas tan poético estaba puesto el, bueno, ahí es donde se aprende, ¿no? Ahí existe una noche debido a la batería hacer endulada con la tatalación de sus equipares. También enfatéis el opesía metal para esas capaces y ofrecerse son un disco y al animal. Tan sonido, tan sonido, tan sonido, tan solico y tan solico, así que también llegamos a los dos bar Besos para estar extraños, Y bueno, Kutgeran es de los artistas contemporáneos relativamente jóvenes argentinos, quien yo más admiro, digamos. Creo que la que influyó decididamente fue mi madre. Me dijo que yo debía ser pediatra y tenía que estudiar medicina. Y entonces casi fue como un mandato materno más que familiar. Y en cuanto empecé a estudiar la carrera me di cuenta que lo mío era otra cosa. Y entonces encontré un camino más ligado a la psicología, a la sociología, que a la propia actividad médica tradicional, digamos. Creo que ese sueño de mi madre de ser pediatra, lamentablemente pobre, no se pudo cumplir, digamos. Pero fue un buen impulso, sí. El bioquímico en mi facultad era alguien que se formaba para hacer análisis clínicos. Para mí fue una limitación eso porque no era lo que me llevaba a querer estudiar bioquímica. Eran pocas las materias que tenían la visión que a mí me atraía más. Eran algunas materias que tenían una visión más de explicar o de dar explicaciones a los porqués. Me ayudaba mucho en ese momento trabajar. Empecé a trabajar joven también. ¿Y dónde trabajaste? En las empresas familiares, digamos. Pero ni bien tenía dudas de si había elegido bien la carrera, si era eso lo que quería. Siempre me las despejó el estar en el lugar de trabajo. El primer año de la facultad fue bastante traumático. De hecho, la primera materia que di me fue mal, la única materia en la carrera que me fue mal. Después me adapté bastante bien y yo creo que en la adaptación influyó muchísimo que hicimos un grupo de amigos, cuatro amigos, con los cuales empezamos a estudiar juntos. Y me ayudaron muchísimo, ¿no? Digamos, mi vida fue un antes y después encontrar este grupo de amigos. ¿Y cuando terminaste de estudiar, cuál fue tu especialidad? ¿Cómo seguiste? No, yo ya cuando estaba en cuarto año de la universidad, ahí decidí estudiar psicología y entré en la escuela de Pichón Rivier. Hice, digamos, los tres años, los últimos tres años de la universidad, estuve en la escuela, que era tres años el curso. Y en septiembre, cuando me recibí, pocos meses antes habían abierto un centro de salud mental en Bécal. ¿En qué año fue? 69. 69, 69. Entonces Pichón eligió a dos personas que estuvieran con él para que lo acompañen a trabajar ahí. Y entonces yo lo iba a buscar a Pichón Riviera a la casa, lo llevaba, yo en ese momento tenía un Citroën, lo llevaba a Pichón a Bécal, con lo cual compartí muchos meses de hablar mucho tiempo en los viajes con Pichón. Y después entré en la residencia de Lanús, fui residente tres años, después fui jefe de residentes. ¿Y qué rescatas de esa época? Y la verdad que fue una experiencia increíble. Lanús fue un hospital. Esos sueños que hubo en la Argentina que, bueno, los cambios políticos lo destruyeron. Estábamos en, yo en primer año de facultad, yo en cuarto año de facultad, no, presentó un amigo de él, que salía en esa época con mi hermana, que le estudiaba medicina. Bueno, eso es cuando nos conocimos, ¿qué más? Bueno, y todo eso muy rápido porque además nos fuimos a España en el 76, así que me recibí en el 72, no son muchos años. Desde jóvenes, Silvia y Hugo decidieron compartir su vida y sus proyectos. Juntos desarrollaron el trabajo iniciado por Roberto Boll, el padre de Silvia. Y luego la ampliaron hacia nuevos desafíos en España. No mucho tiempo después de la llegada fundaron como una primera empresa. Sí, al año y pico de estar en España, empezamos una empresa con Silvia. Y ahí sí, nuevamente fue la influencia del papá de Silvia. Él me encargó de que para productos nuevos que ellos lanzaran, yo le he encontrado suministro. Desde así empecé a trabajar. ¿Cómo se llamó esa primera empresa? Se llamó, como se llamaba, el Chema Ibérica. Hoy es el grupo Chema y el segmento de Chema Ibérica. Silvia y Hugo se instalaron en Barcelona. En un corto periodo de tiempo, abrieron nuevas oficinas en España, Suiza, China y Hungría. Con los años, Chema ha alcanzado una posición de liderazgo en el mercado químico-farmacéutico internacional. ¿Cómo recordaste esos primeros años? Un primer año y medio habrá sido, entre año y dos años duro de aprendizaje. Después unos años más fáciles y de mucho crecimiento y mucho trabajo. Yo creo que después vinieron los años de la nostalgia. Cuando volvió la democracia, eso fue un factor importante para volver. Y el otro factor era la edad de nuestros padres, que empezamos a sentir que, bueno, que volví. Silvia, sobre todo en un momento determinado, sintió que quería volver porque quería disfrutar a sus padres, a sus familias, todavía de una edad, digamos, buena de ellos, que estaban jóvenes y que estaban bien. Así que eso fue lo que nos motivó a volver. Yo cuando volví a la Argentina, la verdad que dentro de todo me resultó bastante fácil. Porque, primero volví muy contento. Estaba feliz de haber vuelto. Había tenido una experiencia personal, que era, que a mí me resultó posible producir materias primas farmacéuticas en Europa y exportarlos a cualquier parte del mundo. Y que si vos tenés la convicción de que no le tenés miedo a afrontar las cosas y sos capaz de buscar el recurso humano y, por supuesto, algún recurso material, es posible competir. Yo decía, ¿por qué no en Argentina? Ese fue como un desafío personal que me estimulaba a mostrar que eso era posible. En 1993 se creó la Fundación Mundo Sano, por impulso del doctor Roberto Golt, el padre de Silvia. La Fundación tuvo, entre sus primeras preocupaciones, ayudar a combatir la enfermedad de Chávez. Yo siempre digo que la Fundación nació como un legado y con una pregunta. ¿Por qué se fracasa? ¿Qué habría que hacer? Y como la pregunta te lleva a tratar de adquirir conocimiento, es en lo que centramos nuestra acción. Dijimos, bueno, nosotros vamos a hacer acciones tendientes a corregir, tendientes a buscar soluciones, tendientes a resolver problemas, pero siempre en modalidad producción de conocimientos. Cuando vos tenés en un lugar del interior un personal entrenado y responsable, una computadora que funciona, una camioneta, un teléfono, señal, viene otro investigador y te dice, ¿me puedo apoyar en ustedes porque estoy midiendo? Y después viene otra investigadora y te dice, ¿puedo hacer esto acá? O los invitas. Y entonces empiezan a generar unos trabajos multidisciplinarios, no todos financiados o impulsados por nosotros. Algunos porque se generan espacios apropiados para cooperaciones. ¿Y ya han tenido resultados? Mirá, nos publicó PLOS un trabajo muy interesante que muestra. Nosotros vemos que hace cierto número de años, cuando había tantos casos de dengue por número de habitantes en Asunción, en Clorinda había igual. Y después de años de intervención, cuando tenés X casos por 100.000 habitantes en Asunción, en Clorinda ya no los tenés, en Clorinda tenés muy pocos, son ninguno o pocos, digamos, ya no tenés un brote. Y eso lo publica PLOS mostrando que la prevención adecuada puede evitar brotes epidémicos, que es la conclusión a la que queremos llegar. De esto que empezamos en el año 98 hasta hoy, que llevamos ya 13 años, ya hoy tenemos cinco sedes, estamos en Tartagal, en Clorinda, en Iguazú. Nosotros los llamamos laboratorios de campo. Habitamos cinco sedes, en Cáricia, en Cáricia, en Cáricia, en Cáricia. ¿Me podrían contar qué es el Grupo INSUD? INSUD es una denominación en la cual agrupamos bajo ella a las tres actividades que nosotros desarrollamos en Argentina. ¿Qué son? La actividad en el campo de la medicina humana y veterinaria, la actividad agropecuaria y forestal y las industrias culturales. Entonces, en el sector de la medicina humana y veterinaria, por un lado nosotros somos accionistas de ELEA y de Biogénesis, ELEA es un laboratorio farmacéutico, Biogénesis es una empresa veterinaria, y en el tema de las industrias culturales tenemos dos actividades, la productora de Cineca y ESE y la editora de libros Capital Intelectual. Esto es todo lo que agrupa en lo que se llama INSUD. ¿Y cómo es la historia del espacio que eligieron para que esté alojado el Grupo INSUD? Es un edificio del año 1906-1907, perteneció a la familia Díaz Vélez. Bueno, y nos propusimos restaurarlo, la verdad que fue un trabajo muy, muy lindo. Se hizo muy respetuosamente, pero también muy inteligentemente. Se analizó mucho qué se restaura y qué no, cómo se adecua una restauración a poder vivir en ella con modernidad y con eficiencia actualmente. En este lugar donde estamos, por ejemplo, este vitró estaba. Es un vitró muy original, difícil, un vitró sin color, ¿no? Todo en transparencias. Y ver restaurar este vitró, yo creo que llevó como los dos años o casi que duró la obra, un equipo estaba trabajando en el vitró. Cuando se enumeraron una por una cada una de las piecitas estas, se desarmó y se rehicieron aquellas que faltaban. En general, para los proyectos, les interesa mucho vincular lo público y lo privado. Históricamente, viste, se ha habido una discusión, una confrontación entre lo público y lo privado. Y ha habido grandes prejuicios mutuos. Desde el público, la sensación de que convivir con el privado significaba ceder al privado los beneficios que podía haberse generado como patrimonio científico. Y desde el privado, sentir que la combinación con lo estatal podía representar una interferencia en las actividades del privado. Y que además resultaba como muy burocrático y complejo relacionarse con lo público. Nuestra experiencia ha sido muy buena. Y a mí me parece que está relacionado con un concepto de cómo armonizar lo público y lo privado. Yo pienso que si funciona el respeto a la actividad de los científicos, porque muchas veces cuando vos trabajás para el descubrimiento de un producto, para llegar a él algunos conocimientos en ese descubrimiento, inevitablemente tenés que ir a hacer un trabajo en ciencia básica. Pero si vos no respetás ese recorrido que tiene que hacer el científico para que a través de ir incorporando conocimientos pueda llegar a explicar algo que vos necesitas que se explique, se produce un conflicto muy difícil de resolver y la convivencia se hace difícil. Cuando es posible realizarla, donde los intereses de ambas partes también representás, yo creo que es una asociación muy virtuosa. El Consorcio Argentino-Cubano es la unión de sectores públicos y privados de ambos países con el fin de desarrollar vacunas terapéuticas para el tratamiento del cáncer. Se ubica a la vanguardia de las investigaciones más innovadoras contra el cáncer. A medida que fue desarrollado el trabajo surgieron incógnitas. Entonces fuimos a otras instituciones que tenían el conocimiento suficiente o para responder esas preguntas o para poder desarrollar experimentos que nosotros no teníamos los lugares para poder desarrollar. ¿Vos quisieras contarme una historia más específica de cómo fue el proyecto, cómo nació y en qué estado está? Se presentó ayer en el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón en Amsterdam en presentación oral los resultados del fase 2 y fue muy buena la presentación y se consideraron muy promisorios los resultados. Este es el más avanzado. Subo decía cómo se van incorporando nuevos grupos y ya tenemos los investigadores clínicos asociados al proyecto. Estos oncólogos que son los que ven los pacientes, que son los que necesitan los productos, cuando se pueden sentar en una mesa, junto con los clínicos, junto con los preclínicos, junto con los inmunólogos y junto con la empresa y pueden decir qué les gustaría a ellos tener de ese producto. Enriquece mucho. La verdad que nosotros tener los oncólogos trabajando dentro del producto, ir, nosotros decimos de la mesa al laboratorio, a la cama al paciente, ir de vuelta muchas veces. Y esto es súper enriquecedor. Yo creo que se rompieron dos paradigmas con este modelo que a mi modo de ver no eran buenos. Por un lado se rompió el paradigma de la imposibilidad de la cooperación público-privada y el otro paradigma que se rompió fue que no era posible hacer ciencia básica en un proyecto de ciencia aplicada. Y el tercero es que pueda surgir un producto nuevo de países emergentes como los nuestros. Porque no hay precedente, un producto nuevo que realmente sea un producto innovativo que tenga impacto en la salud y nosotros estamos confiados ahora sí de estar muy cerca. El Grupo Insur construye en Garín, provincia de Buenos Aires, una planta única en la región, con capacidad de producir 20 millones de dosis de vacunas antigripales al año. El proyecto incluye la transferencia de tecnología para la producción y convierte a la Argentina en una de las 10 naciones del mundo que poseen este innovador modelo de producción. Y la historia de la vacuna, ¿se va a producir pronto o ya se produce...? La vacuna de la gripe está en construcción en la fábrica. Surge así. Una vez con Silvia estábamos en Brasil y el que era presidente de Farmariños, el doctor Costa, Eduardo Costa, era amigo de Dilma Rousseff. Ella decía, Brasil lo que está haciendo es valorizar como un activo su mercado interno que hoy está siendo suministrado por productos producidos por empresas extranjeras. ¿Cómo valorizar el mercado interno? Dando una exclusividad. Dice, yo te quito la competencia. Pero a cambio de eso, vos me das la sesión tecnológica completa para fabricar el producto en Brasil y tenés que invertir y asociarte con una empresa brasilera, pública o privada. Justo era el tema de la gripe epidemiada y en esa ocasión yo le planteé al ministro de Salud Pública esta experiencia. El ministro se la planteó a la presidenta, la presidenta se entusiasmó con el proyecto y convocó una licitación. Nos presentamos y ganamos la licitación. ¿En conjunto? En conjunto. Está Lea, Biogénesis, un tercio Lea, un tercio Biogénesis y un tercio Novartis. Novartis está vendiendo desde hace dos años la vacuna de forma exclusiva. La va a vender por tres años más. Y mientras tanto, ya está en proceso la construcción de la fábrica con tecnología de ellos. Nuestros técnicos se reunieron con los técnicos de ellos. Ya los técnicos argentinos se están formando ya. Esta es una cosa que tiene un valor que yo cuando le escuché a Rousseff no sabía la importancia que tiene, pero hoy me di cuenta que tiene una importancia enorme. Son doce técnicos argentinos que están entre tres y seis meses formando hacia allá. Están haciendo una incorporación de conocimiento aceleradísima. Pero me parece que este modelo, digamos, de internacionalizar la cooperación y de buscar la alianza pública-privada, me parece que sí es un modelo que está empezando a mostrarse como de gran interés en muchos grupos públicos y privados de distintos países. No hay mucho fanatismo con la biotecnología en el país. Hay muchos estudiantes de biología y biotecnología en la Argentina. Hay universidades formando gente, hay recursos humanos, hay gente con experiencia, hay empresas dispuestas a poner, el gobierno que está apoyando. Me parece que se están dando las condiciones como para que el país pueda dar un buen golpe internacional con esto. No sé, somos inteligentes. Silvia y Hugo impulsan proyectos de investigación y desarrollo en biotecnología en Argentina y en el mundo. Con sus emprendimientos, se proponen consolidar la colaboración entre instituciones públicas y privadas, generar conocimiento y desarrollar productos innovadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.